Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de vuestro canal, yo soy Gabers y espero que estéis de putísima madre como os digo siempre. Hoy, en este vídeo de la Equipo Clásica, vamos a hablar un poco de las revistas españolas. Quédate porque hay surprise. Oye, pero se agradece también a los miembros del canal, ¿vale? Que son los que me... dan un desayunito al día. O sea, tú también podrías hacerlo. Pero no quieres, ¿verdad? En España salieron dos tipos de revistas, la oficial y la no oficial, por decirlo así. La oficial, que se llamó simplemente Xbox y la no oficial, curiosamente, que fue una revista independiente, fue la que se llamó Xbox Magazine. Fijaros qué controversia, ya que en Sony la revista PlayStation Magazine era la oficial, pues bien, aquí en Xbox la magazine era la independiente, en la revista Xbox, ¿vale? Y la que se llamaba Xbox, per se, era la revista oficial, ¿vale? La que se conoce como RAW, ¿vale? Xbox, RAW, revista oficial. Y Xbox Magazine era independiente. La RO salió en marzo de 2002 y la independiente salió, o sea, la oficial en marzo y la independiente salió en abril, un mesecito después. La diferencia entre ambas era muy notable, ya que, bueno, la oficial trataba de ser correcta, sin echar relativa mierda a la competencia. Vamos a decir, bien queda, ¿no? Comercialmente hablando. Pero, sin embargo, la magazine, la que era independiente, era mucho más agresiva hacia Sony, hacía chistes fuertes. Digamos que quería coger el legado que tenía Sega, al igual que Xbox Classic cogió un poco el legado de, digamos, la estela de lo que Sega dejó con Drinca, sacando, bueno, por algunos juegos que venían de ella y eso, pues esta revista, la magazine, la independiente, quiso coger un poco el legado de esa publicidad, digámoslo así también, agresiva que tenía Sega con sus publicidades. Y aquí, pues así, artículos y más cosas, pues insultando incluso, algunas veces directamente, otras veces no tanto, más indirectamente a su competencia. Pero aún así, tanto una revista como otras son muy buenas. ¿Podéis descubrir en ellas juegos que se han cancelado? Esto me da la idea para otro video. Y además, pues análisis de juegos, sus pros, sus contras, dentro siempre de ese margen de Xbox, la mejor, ¿no? Porque es que en verdad en aquella época ya dejamos claro de que era la mejor en el vídeo anterior en cuanto a calidad de juegos. No en cantidad. No en cantidad. Calidad, sí. Cantidad, no. ¿Vale? Pero sí lo dejamos claro. Así que, bueno chicos, estas revistas, ya digo, están en español. Creo que falta algún número que otro, pero evidentemente las tenéis todas en el primer comentario fijado del vídeo. ¿Vale? En cuanto se suba el vídeo, ¡pash! Ahí lo tenéis, en el primer comentario fijado. Le dais click y se la descargáis, sin más. Y ya está. ¿Cómo lo veis? Bien, ¿verdad? ¿Habéis quitado el vídeo? Que evidentemente tiene la contraseña. ¿Sabéis cuál es la contraseña? Os lo digo. La vais a ver... Aparecer un momentito ahora, ¿vale? Tal cual. Esa es. ¿La habéis visto ya? Pues ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo y te disfruten la revista, gente. Abrazo. Saludos de Gabers. Y ojo, no os olvidéis. Aquí tenéis dos vídeos para que los disfrutéis. Y suscribirse, cabrones. Venga, saluditos. Y nuevamente, gracias a los miembros. De verdad, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo y todo. Chaito.